hola habla el abogado jay gonzález abogado de accidentes y quería hablar con ustedes hoy sobre algo muy importante servicio al cliente muchas veces cuando una persona está en un accidente ocurre una tragedia muy muy mal pero la tragedia muchas veces es de que ocupen un abogado que no les da el servicio que ellos merecen algo que los distingue a nosotros a nuestra competencia es de que le damos servicio de cinco estrellas a nuestros clientes porque los clientes de nosotros merecen de lo mejor damos servicio personalizado cada cliente mío tiene mi número de teléfono me pueden hablar las 24 horas fines de semana si acaso tienen cualquier pregunta sobre su casa esto es lo que nos ha hecho tener mucho éxito aquí en el bae ayudándole a la gente de nuestra comunidad hábleme a mí jay gonzález al 1 800 car crash 1 800 227 27 27